Hola, mi nombre es Samara, soy fisioterapeuta de Núcleo Reange y el día de hoy les traigo unos ejercicios para codo para que puedan realizar desde su casa y puedan acelerar un poco el proceso de recuperación, recordando que es importante terminar el tratamiento indicado por su médico especialista. Vamos a empezar con los ejercicios para fortalecimiento, vamos a necesitar una liga de resistencia, vamos a necesitar un elástico que tengan en casita por si no tienen una ligada como esta. Besitos, unas mancuernas, unas polainas o pueden ser unas bolsitas del ciclo con arroz o con frijoles que sean de medio y una toalla. Unos conitos como estos o pueden utilizar unos vasos desechables que sirven para dormir. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios para codo. ¿Qué vamos a realizar? Va a ser flexión-extensión y supinación y pronación. Vamos a iniciar con la flexión. Agarramos de esta manera la liga. Vamos a hacer un tiro, un jalóncito en la parte hacia abajo y el codo tiene que estar a 90 grados, el hombro neutro, que no esté así ni nada. Hay que cuidar nuestras posturas que lo compense. Y de aquí hacemos un jalóncito hacia abajo y nuestra palma va a ir hacia arriba. De esta manera. Es importante hacer correctamente el ejercicio. Que el codo quede recto, no se mueva el hombro y de aquí hacia abajo. Así. Es importante cuidar nuestras posturas y no se, por ejemplo, esto. Primero vamos a hacer aquí, nada más. Para el ejercicio de extensión es igual, solamente el movimiento pues contrario. ¿Vale? Igual el codo 90 grados y ahora el sanduícito va a ser hacia arriba y mi mano va a ir hacia abajo. Solamente el codo. Para el ejercicio de pronosupinación. La supinación va a ser la mano viendo hacia arriba y la pronación, la palma de la mano, viendo hacia abajo. Este movimiento. Entonces empezamos. Para este movimiento, nuestro punto neutro va a ser el pulgar viendo hacia arriba. Y los deditos hacia en frente. Entonces de aquí hay que cuidar nuestro hombro igual. El codo que no quede tan encajado al cuerpo. Y que es posición neutra. Y de aquí la palma hacia arriba. Supinación. De esta manera. es importante recordar que cuando regresemos el movimiento, de regresar el movimiento lento. No permitir que la liguita nos vence. ¿Vale? No hacer esto. Hacer el movimiento controlado de regreso. a la posición inicial. El momento de pronación, pues es lo contrario. Ahora la palma hacia abajo. Regresamos, pues es posición en la parte superior. Necesitamos, desde dentro, giramos el hombro, giramos los codos. Y la palma hacia abajo. Regresamos despacio, que no nos venza la resistencia. Las repeticiones van a variar según el paciente en la etapa de recuperación en la que vaya Es importante seguir las indicaciones que nos dice el médico de rehabilitación y el terapeuta Gracias por ver el video